Más cosas. El exjefe de urbanismo de Telde está en busca y captura. Es la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas después de comprobar que José Luis Mena se encuentra en paradero desconocido, pese a que debe entrar en prisión por el caso Alicios. Mena fue condenado por falsificar un expediente urbanístico. En su domicilio, en la costa teldense, Ana Sánchez, ¿se ve algún movimiento? Pues no parece que haya nadie en esta casa de la garita en Telde. Las puertas y las ventanas están cerradas completamente. Y no se ve movimiento. La orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión contra José Luis Mena está en vigor desde el pasado 14 de agosto. Está condenado en firme por falsedad de documento público desde octubre del 2014. Se le dio la opción de entrar en prisión voluntariamente a finales de julio, pero no lo hizo. Ahora la policía se lo encuentra, lo llevará directamente a la cárcel por orden de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Creo que ni funciona. Nadie responde en el domicilio del exjefe de urbanismo. Cerrada a Calicanto durante el día, pero hay movimiento a otras horas, según algunos vecinos. De noche sí, solo la vez y lo primero de semana, ¿no? ¿Sí? Sí, entra en coche, saca y todo. Se le busca porque debe cumplir tres años y seis meses de prisión por manipular unos documentos públicos en la urbanización Los Alicios. También está condenado por el caso Europa a seis años y diez meses, aunque esta sentencia no es firme. Aparece además imputado en el caso Faicán. La nueva corporación pide celeridad a la justicia. Lo ideal es que actúe la justicia, igual que actúo para hacer las condenas, pues... ...puedo pedir celeridad a la justicia para que actúe como su línea coherente, ¿no? Y esperan que los casos de corrupción en Telde queden ya en el pasado. Una de las primeras acciones que ha realizado el nuevo concejal de urbanismo de Telde ha sido precisamente apartar del área a tres personas que había contratado José Luis Mena, entre ellas sus propias hermanas. En una entrevista a esta cadena, Juan Francisco Artiles nos cuenta los objetivos que se ha trazado para que el urbanismo se convierta en un motor económico y no en un asunto vinculado a la corrupción. Hombre de principios y con una reputación intachable, Juan Francisco Artiles es el líder de Más por Telde, partido que creó hace cuatro años y se ha convertido en la segunda fuerza más votada. Hoy es primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Tiene clara su prioridad. Puertas abiertas, transparencia y más información. Desvincular lo que es el sinónimo urbanismo de corrupción y especulación. Herramienta al servicio de los ciudadanos en general. Y con estos principios piensa cambiar algunos usos del plan general. Eliminar de ahí esas cuatro o cinco cuestiones que nosotros creemos que son muy graves, muy serias, que son algún que otro pelotazo añadido a ese plan general. ¿A cuáles te refieres? Bueno, hay algunas modificaciones dentro del plan general que son llamativas. Ya hicimos mención durante la oposición a una serie de recalificaciones y usos que nosotros no entendemos. La seguridad jurídica es otro de sus objetivos para convertir el urbanismo en generador de riqueza para el municipio y no en un negocio para unos pocos. Sobre todo generar seguridad jurídica a los inversores, a los vecinos, al constructor, al promotor, a quien sea. Y para generar seguridad jurídica es trabajar desde la legalidad, con honradez, con seriedad, con honestidad y sobre todo con transparencia. Pero antes ha tenido que ordenar su casa. Hasta ahora bajo la órbita de un jefe de servicio condenado a prisión. Urbanismo cuenta con muy buenos profesionales, con muy buenas personas, sobre todo. Y lo que hemos hecho es 30 días de observación y 30 días para tomar decisiones y reestructurar. El señor Mena, por, digamos, sus propios actos, está donde la justicia le ha colocado. Pero responsable solo él. Dentro de cuatro años sabremos si Artínez transformará el urbanismo de Telde.